hola a todos yo soy yo soy yo soy yo soy legendario yo 2010 y estamos en un nuevo vídeo de roblox y en esta ocasión vamos a jugar a roblox away life simulator 3 y quiero que te suscriba y le des un like a mí a mi suscriptor y actives la campaña y que actives la campanita para que notifique este vídeo y suscríbete ok pues empecemos el vídeo vale se está cargando de roblox vamos a huawei light simulator 3 vale todavía se está cargando de roblox ok es que todo se está cargando todavía rollo al joining server vale se llama wayne life simulator 3 vale y falta todavía si 20 minutos y chicos vamos a jugar wayne life simulator 3 ok y vamos a empezar espera yo no todavía no voy a empezar voy a empezar ahora mismo bueno chicos ya estoy entrando chicos todavía se está cargando el roblox que nos importe vamos a jugar a otro juego porque este juego va lentísimo bueno jugamos a gran survival the killer vale espera todavía no voy a entrar chicos 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 vamos a jugar al rank survival the killer y vamos a jugar vale vamos a ver si podemos entrar caballeros caballeros hay que hacer un vídeo por qué no puede entrar tío por qué no puede entrar tíos por qué no puede entrar tíos por qué nada más tengo que escuchar mi voz y son las 11 y 49 a las 12 y 5 terminaré el vídeo vale que son 20 minutos Vamos, tíos, la conexión va lentísima. Chico, todavía son las 11 y 49. Todavía se está cargando el roblo, tíos. Y todavía. Y chicos, seguro que no hay conexión, no sé por qué. No sé por qué, o no sé, o no hay línea. Se me ha ido la conexión. No, odio, odio la conexión. Vale, vamos a entrar otra vez. Vamos a probar si se puede. Vale, chicos. ¡Sí! Vale, chicos. Y así vamos a entrar, chicos. Así. Frank, subvívete, Quiller. Eso es lo que vamos a jugar. Todavía no he entrado. Vale, todavía no he entrado. Chicos, ya he entrado. Hay un Quiller. Ay, sí, qué emoción. Un Quiller. Chicos, soy el nivel 22. No, chicos. No, 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 no. Chicos, no me pilló. No, chicos, me ha pillado. Vale, chicos. Todavía. ¡Sí! No me ha pillado la vez. Chicas, si muero. Así muero, chicos. ¡Se murió otro! Sí, qué emoción. Sí, se ha muerto otro. Vale, chicos. Este tipo es malo. ¡Ah! Tómenos uno. Chicos, mira. He muerto. ¿Ok? Y... He muerto, claro. He muerto con este tipo. Se llama Blippi 23109. Vale. Caballeros, estamos haciendo un vídeo. ¿Ok? Vale, chicos. Todavía estamos haciendo un vídeo. Hasta las 2 y 5 de la tarde. Terminaré el vídeo, ¿ok? A las 2 y 5 de la tarde. Adriano 12004 murió. Na 10105 murió. Compañeros. Compañeros. Ah, mira, bondean del killer. Chicos, aquí viene el tipo S. Vale. 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 Bueno, chicos, todavía la anda por la otra parte. Vale. Bueno, chicos, el que lleva anda por la aula. Y después va a salir de la escuela. Y estás en la salida. Vale, chicos, este tipo es malo. Y él es un pro. Y no se encontró. Chicos, entonces a lo mejor. A lo mejor son a 11 y 55. Y casi termino el vídeo. Vale. El killer no anda bien. ¿Ahora qué va a ser este tipo killer? Bueno, el killer va hasta aquí. Bueno. El killer es un súper tonto. Este tipo va a donde quiera. Anda, mira, mira por dónde anda este tipo. Está en el lobby, tíos. Creo que este killer ha ganado. Chicos, no lo puedo creer. Este killer ha ganado. Sí. Eso es seguro. Chicos, está en la salida ahora. Dime. A ver quién ganó el killer. Chicos, ha sobrevivido. Ha sobrevivido tres más. No lo puedo creer. Vale, vamos a hacer otra cosa. Vale, nosotros estamos en otro lugar. Vale. Tremendo camino más largo de todo. Grande bastetito. Vale, chicos. Vamos al vecindario feliz, ¿ok? Porque... Vamos a ver qué está haciendo este tipo. Message vocales. Madre de Dios. Casi me toca. Casi me toca el trozoñordo. Casi me toca ser el killer. Slenderman. Slenderman. Realmente odio a ese tipo. Espera un segundo. A él le tocó de nuevo, ¿ok? Vale, yo me esconderé por aquí. Vamos a ir guiando. Brianna Pro murió. Sí, Brianna Pro. Voy a esconderme rápido, ¿ok? Chicos, todavía es... Eso es... Eso espero si puedo ganar. Chicos, nosotros estamos en la salida. Vale, falta... Último minuto para salir de la cueva. Chicos, es el último partido que vamos a jugar y después nos despedimos del vídeo. Extraño, extraño tanto el vídeo. Porque lo estamos haciendo en el... Vale. Estoy escondido en la salida. Nunca lo encontrará. Ja, 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 ja. Va, chicos. Es este vídeo que estamos... Bueno, faltan tres minutos porque faltan once y son las once y cincuenta y nueve aquí en Cuba. Y, chicos, yo soy español, ¿vale? Mira mi sombrerita ahí. Bueno, chicos. Aquí ando por este lugar donde se puede parar las horas. Chicos, me queda un poco. Faltan dos minutos. Dos minutos para la salida. ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! Se está acercando el quillo. Bueno, chicos, se está caiendo. Chicos, el quillo se está durmiendo. Es que este tipo está... Lolito. Quillo, vete por allá, por favor. Esta es la última carrera. Faltan cuatro minutos para el partido. Anda, todavía tiene. ¡Ah! Estuvo cerca. El quillo no me vio. Ni tío es menos mal. El quillo casi se acerca de mí y me mata. Con el cuchillo. Vale. Pero estoy escondido en la taquilla. Pero no se lo voy a decir con el quille. Porque faltan tres minutos para terminar el vídeo. Chicos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Vale. ¡A la salida! Llegamos. ¡Sí, chicos! ¡He ganado! ¡He ganado, chicos! ¡He ganado! Chicos, espero que haya gustado este vídeo y quiero que te suscribas si te ha gustado este vídeo y quiero que le des un like si te ha gustado y actives la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, chicos!